Ahora te voy a contar Porque la rumba es distinta La rumba es un sentimiento Es una cosa divina Para el alma divertir Estas son las horas, las horas Que ya estaba esperando Mi negra yo te busqué Todavía estoy llorando Mi negra yo te busqué 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 ¡Gracias! 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 El vecino traigo la rueda, también traigo al vaca para este placar y el apazote para los brotes y el vegetal para el que no vea y con esa hierba que hace usted. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.